Ey, eso es el Barret, especial dedicación para el Pepe, que a la Zumba, elaborando, 50 al Barret, el de Flume de Andro Perros. La corta que traigo por toda parte la cargo, sigo en la misión el de atrás, demuestro a los mandos, más dinero contando, en la sierra zumbando. Las ordenes son claras y las seguimos acatando, compa no más pa' que vea, a mí me sobran huevos, yo soy de pelea, por un tamborazo pa' que se dé una idea, la gente está aquí, vengo a correr y pechera, ya varios años viviendo en la guerra, ya no contamos, empezamos la feria, los celulares suenan, no hay hora, hay que retumbre el bajo que trago en la cajuela. Esto es real, no es novela, prende una vela, a mí ese jueguita que me cuida donde quiera, solo por mi madre que me ama como sea. Con orgullo digo yo soy del cartel, cuento pa' cachingos de papel, ando tan peñado como debe ser, está bien pelada que caiga el cuartel. Ando al cien, ya soy corto, se me ve, písale que ahí vienen los de verde, ando bien, si perdí ya me gané, que malé y en tal carro que turné. La corta que traigo por toda parte la cargo, sigo en la misión, el de atrás demuestro a los mandos, más dinero contando, en la sierra zumbando, las órdenes son claras y las seguimos acatando. La corta que traigo por toda parte la cargo, sigo en la misión, el de atrás demuestro a los mandos, más dinero contando, en la sierra zumbando, las órdenes son claras y las seguimos acatando. Mi gente esta perra pa' tirar putazos, el que venga en contra se tumba balazos, en las oficinas el puro vergazo, compadre no se duerma, porque es un chispazo. Ni como Chané que estamos a pitazo, encuentro más chingos que lo que sea Picasso, pocos saben hacer lo que yo en mi trabajo, porque creen que cuajo. Los tiempos cambiaron y también los puestos, dejé la larga, corta y chaleco, pero aquí traigo la corta y con queso, ráfagas y andas sobre mis huesos. Paro bola con mandos con hecho, los malandros palpita aquí en mi pecho, nadie de agua y menos con mi puestos. ¿Qué pasó perros? Me dicen el pepeando al lado del chaneca locado, siempre es un mir muy buen cuadro, el mando sabe de lo que hablo, movimientos bien calculados. Si estoy aquí es por algo, mi fierro está más que calado, hay la verga, yo estoy engolado. Que retome pa'l pepe, algo que solo el millón pa' que sepa su gente, en Senado 35 le 18 de la mente, en la 10 y la 14 patrullando respete. En la carreta, en un camarón que correa más de 180, no me dejo de nadie, la corteza te inquieta, los negocios los míos para traerse chompera. Ando al 100 y el sol corto se me ve, pisale que ahí vienen los de verde, ando bien, si perdí ya me llené, que me aleja en tal carro que tonía. La corta que traigo por todas partes la cargo, sigo en la misión, el de atrás demuestro a los mandos. Más dinero contando, en la sierra es un bando, las órdenes son claras y las seguimos acatando. La corta que traigo por todas partes la cargo, sigo en la misión, el de atrás demuestro a los mandos. Más dinero contando, en la sierra es un bando, las órdenes son claras y las seguimos acatando. Puro flow, malandro perros. Especial dedicación para el Pepe, ya tú sabes es el Barret del 50 a 50. Saludos especiales para el Chicken, para el Trampitas y para el Poncho. Ya tú sabes quién más, siempre en mente tiene a sus jefitos y a su santito que lo cuida. Saludos especiales para el Trampitas y para el Trampitas y para el Trampitas.